La promo Batimixea con Batimix te regala un paquete para Batibucear en la Riviera Maya Batirroquear en la Pelusa O Bativacilarte en Universal Studios Busca tu código en los empaques Ingresalo en www.batimixea.com O envíalo por SMS al 4555 con la palabra Batimix y participa Además te regalamos 400 audífonos y 100 entradas diarias al cine Batimixea con Batimix